Durante la semana que termina, se ha hablado en algunos medios y a través de diferentes instituciones que será necesaria una tercera dosis de la vacuna anti-COVID-19. Son Sonte de Noticias habló con la infectóloga del Hospital San Vicente para aclarar estas dudas. Según un reciente estudio preliminar realizado en China y publicado en el diario de este país, el China Morning Post asevera que después de seis meses baja la cantidad de anticuerpos. El tema de la tercera dosis para los esquemas que son de dos dosis o de una segunda dosis para el esquema que es de una sola dosis, como es en el caso de Janssen, es un tema que está en construcción en materia de investigación. Lo que se ha visto en estos estudios que son hechos en laboratorio es que los anticuerpos, a medida que va pasando el tiempo, van disminuyendo en cantidad. Esto es esperable porque el cuerpo no es beneficioso para el cuerpo mantener una cantidad altísima de anticuerpos producidos diariamente cuando no se está encontrando diariamente con el virus. En todas las enfermedades infecciosas los anticuerpos empiezan a reducirse una vez que la exposición al virus no pasa diariamente. Y quedan las células T y las células B. Estas son células que viven mucho tiempo y ellas saben cómo producir anticuerpos. Entonces, una vez que nos volvamos a enfrentar al virus, va a haber una nueva producción de anticuerpos para defendernos. Entonces, el hecho de que estén saliendo hoy en día muchas publicaciones mostrando la importancia de las células B y las células T en las defensas han hecho que no todos los países acepten que es necesario una tercera dosis. Ya vienen pues algunos países aplicando la tercera dosis y ellos van a hacer como la pauta de si es necesario o no. Según la infectóloga, seguramente la tercera dosis no será necesaria para toda la población. Probablemente las personas que requieran la tercera dosis sean personas adultos mayores, personas que tomen medicamentos para bajar las defensas o que tengan problemas de las defensas por alguna enfermedad que padezcan. Y el biológico, en muchos países del mundo en este momento se está aplicando el mismo biológico con el que completaron las primeras dos dosis o en otros países y en otras investigaciones se está mirando si utilizar otro biológico diferente refuerza más la inmunidad. Tenemos estudios de mezcla de plataformas o de mezcla de empresa farmacéutica con la que uno obtuvo la primera vacunación en España, en Reino Unido y en Alemania donde muestran diferentes mezclas. Por ejemplo, empezar con AstraZeneca y luego reforzar con Pfizer. Otra opción sería empezar con Pfizer y luego tener una dosis extra de AstraZeneca. Y los estudios hasta ahora han mostrado que no hay realmente una diferencia grande en materia de aumentar el número de células B y células T que uno ya adquirió con la primera vacunación, pero obviamente cuando lo vuelven a vacunar a uno con un nuevo biológico en una tercera dosis hay un nuevo aumento de los anticuerpos. No obstante, los resultados de estos estudios preliminares, todas las autoridades de salud manifiestan que vacunarse es por ahora lo que hace la diferencia entre tener un caso grave de COVID-19 o incluso la muerte a no tener mayores afectaciones a la hora de ser infectado. A las personas que se aplicaron cualquier tipo biológico y completaron su esquema, mi recomendación es que estén tranquilos, que la mayoría de las personas que están siendo afectadas por COVID-19 en este momento son personas realmente que no han sido vacunadas. Las personas vacunadas muestran hasta este momento una efectividad muy grande para evitar la infección, la hospitalización, el ingreso a UCI y la muerte por COVID. Sin embargo, dado que el virus está cambiando todos los días, ingresan nuevas variantes y que hay personas, un gran porcentaje de personas que aún no han sido vacunadas, todos los que hemos recibido vacunación completa debemos seguir manteniendo las medidas de protección, el uso de mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento físico y permanecer ojalá cuando estamos con otras personas en lugares bien ventilados. Ven ustedes cómo en el Reino Unido, en Estados Unidos, se había desmontado la necesidad de uso de mascarilla y con el ingreso de la variante Delta y el aumento de casos, principalmente en personas no vacunadas, se ha dado la orden de que vuelvan a utilizar la mascarilla. Entonces, seguir con las medidas de protección va a ser siempre muy importante. Por ahora, las autoridades de salud nacional han dicho que la prioridad en Colombia es terminar de vacunar a toda la población y hacer fuerza en inmunizar a los mayores de 40 que no se hayan vacunado, pues son quienes están ingresando a las unidades de cuidados intensivos.